bienvenidos chicos como están bienvenidos un vídeo más de r swagger yo soy la pámpara de la pámpara bienvenidos 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 el vídeo que le tengo hoy se trata de unos pasos muy importantes en albion online para todos esos nuevos y viejos y gente que tiene un poquito de tiempo en albion que todavía no comprenden cómo funciona la economía así que te voy a dar un tutorial de economía básica y precisa y correcta cómo farmear dónde recolectar dónde refinar y dónde crear con esos refinados que has hecho ok así que no te muevas de su asiento y te vengo con el vídeo ok chicos vamos allá bueno chicos lo primero que voy a enseñarles aquí es la tabla del destino chicos la tabla del destino como pueden ver aquí está la tabla del destino del destino del destino una vez empiezas a recolectar cuando empiezas en albion se te desbloquea esto de aquí que es refinar obrero ok refinar refinador obrero perdón cuando se se abre esto aquí se desbloquea tienes la tabla nivel 3 madera mineral piedra y tela y fibra todo eso se desbloquea ok ahora datos importantes que son estos de aquí estos de aquí son una vez que esto llega a 100 de 100 vas a recolectar esos materiales más rápido ok vas a tener bonificación por lograr de estas pasivas aquí son pasivos que se desbloquean al tuya a los 100 de 100 y esta rama sigue para adelante y para adelante hasta llegar al máximo ok bueno lo primero que le voy a enseñar chicos es el mapa este es el mapa central cámara este es el mapa ok y lo primero que le voy a enseñar es el mineral no vamos a comenzar si vamos a empezar por el mineral el mineral como todos saben mineral se recolecta en forest sterling chicos en forest sterling se recolecta los minerales ok ahora una vez recolectas los minerales de forest sterling para refinar ok para refinar esos minerales tienes que ir hasta aquí chicos hasta de ford ok tienes que traerlos a de ford en de ford puedes refinar estos materiales ok puedes refinar estos materiales aquí en de ford una vez aquí entras aquí a ver ford y buscas una tienda de mineral una tienda de mineral esto de cantería papá y estas son las tiendas así como lo ven aquí y una vez aquí vienes aquí y buscas la que tenga el menos por ciento porque porque tu plan es en economía es economizar te porque eres nuevo no tienes una economía fuerte entonces necesitas recaudar y minimizar los gastos los más que puedas cómo haces esto fácil vas a la que tenga menos por ciento que esta tiene un 70 tasa 74 por ciento 76 vamos a ver a ver a ver 76 mucha 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 tasa mucha tasa ok papá 76 bueno busca la que tenga la tasa más bajita siempre están la más lejos a más lejos la que están más así escondiditas son las que tienen la tasa más baja el mineral está muy caro carísimo dios mío bastante diría yo está súper caro el mineral ok ya pasamos de ahí así que recuerda el mineral se recoge en forest sterling y se lleva a refinar a de ford vete por las zonas seguras ok vete por las zonas seguras zonas ahí amarillas y amarillas azules y aquí no entres en puedes entrar aquí amarilla papá y cruzar no entres en rojas no entres en zonas rojas ok porque te van a ganar puedes perder todo a veces como eres nuevo no te arriesgues tanto siempre piensa en eso otra cosa muy importante vamos ahora con la fibra chicos la fibra ok muy importante esto también la fibra la fibra se hace desde de ford ok la fibra se lleva desde de ford que se está de aquí desde de ford hasta se refina en lingo este camino es bien largo ok este camino es bien largo muchos se preguntarán por qué tienen que hacer esto es que esa ciudad es la que te da la bonificación para refinar te devuelve un tanto por ciento para atrás de los materiales que puedes volver a refinarlo o sea que no sales perdiendo si lo refinas en otra ciudad que no es la que te dije el material que tienes para refinar no te va a dar bus de devolución de devolverte no te va a devolver piezas ok no te va a devolver materiales así que vamos desde de ford hay que tenerlo aquí ningún chicos ok este es para la fibra aquí es la fibra buscar la tienda de la fibra y van directamente allá buscar la que más barato le sale y así hacen una mejor economía el viaje es largo lo sé por eso es bueno juntar varios stack y cuando tienes varios stack entonces los mueve todos a talla los refinas y lo llevas a la otra ciudad donde vayas a crear el arma o si lo quieres vender eso depende todo de ti ok todo depende de ustedes chicos pero esa información la voy a dar al final para dar todos los detalles de todas las ciudades después que refinas donde tienes que llevarlo para hacerlo por la bonificación y sacarle más beneficio y ahorrarte mucho dinero ok ya hablamos de la fibra se trae al lingur y se refina en lingur la fibra ok ok ahora vamos muy importante con la piedra chico la piedra se hace en marlock vamos a marlock marlock aquí es donde recolectas la piedra chicos en marlock toda esta sección de acá toda esa región de acá es piedra chicos piedra entonces qué vamos a hacer en toda esa región puedes conseguir las piedras recolecta todos todo el máximo que puedas de piedra igual y para refinarlo vas a llevarlo a bridge word ok bridge word está aquí mirenlo aquí donde está bridge word en bridge word se refina la piedra ok chicos la piedra se hace en bridge word la llevas allá entras a la ciudad y buscas ahí y haces la piedra busca la tierra de la piedra que viene por ahí está y se refina buscan el porciento más bajito a un 9% hay más bajos a ver a ver si hay más bajo 99 este está en 20 9 todos están 9 47 fresco me cuanto y lo llevas allá los refinas y lo vas a llevar a donde te convenga que esperas el final del vídeo para ver esa información también voy a hablar después que se ha refinado qué beneficio da cada ciudad y que hay que crear en cada ciudad ok muy importante eso ya tenemos la piedra ahora vamos con el cuero chicos el cuero el cuero chicos el cuero se hace en bridge word ok los recolectas aquí en toda esta zona de desierto se recolecta el cuero toda esta zona de desierto se hace el cuero aquí los recolectas y una vez los recolectes lo vas a refinar en marlock ok lo llevas a marlock que está mismo al lado ahí en marlock lo llevas y lo refinas ok se refina en marlock muy buena esa también hay refinas en marlock y listo está listo ok no te muevas de tu asiento espérate al final para que sepas qué material que qué armas puedes crear ahí luego del cuero tenemos la madera chicos tenemos la madera muy importante esto también la madera se hace en lingua toda esta zona de lingua se recolecta la madera ok en todo este mapa verde de aquí esto es propiedad del lingua y aquí recolectamos la madera y para refinar los chicos tenemos que llevarla a forest erling el búho el bonus el buff de la evolución está en forest erling ok una vez en forest erling listo ya puedes ir a las otras ciudades a crear las armas pero todo depende de lo que vas a crear no te muevas de tu asiento que ya mismo te explico y por último tenemos carleón carleón que es en zona negra carleón y zona roja todo esto de aquí de carleón ok carleón su buenísimo en carleón se crean pociones comida y herramientas solamente eso también está el mercado negro donde puedes vender a un precio alto el mercado negro es ahí donde está en carleón y se vende a buen precio chicos buen precio se hace un buen dinero en carleón claro hay que cruzar las zonas negra evitar los ganker y todo eso por eso es que es la ciudad donde tiene el mercado negro muy importante eso también otra cosa muy importante que era que le estaba diciendo que voy a dejar para el final es lo que hay que crear en cada ciudad por la bonificación ok vamos a empezar por aquí vamos a empezar en lingua cámara y vamos a empezar en lingua lingua como pueden ver van aquí entran aquí y le dan aquí bueno chicos pueden ver ahí fibra fibra es 40% más es el bonificio es el bono de la fibra es el 40% ok si si haces fibra aquí si haces espadas también te da devolución y tiene un buff que vas un 15% que te va a la devolución de un 15% arcos también todos los arcos se hacen aquí chicos el lingua bastón arcano por igual 15% casco medio 15% y zapatos medio 15% estas son las cosas que se crean aquí las armas que creas aquí ok así que buenísima con eso buenísima con eso perdón saben que soy medio malito vamos aquí abajo tenemos bridge word en bridge word chicos en bridge word tenemos que aquí se hace la roca como ya le dije tiene un 40% de devolución las rocas se refinan aquí se hacen la ballesta tiene un 15% de devolución dagas bastón maldito armadura pesada y zapatos ligeros ok muy bueno estos chicos muy bueno esto estos son los buff tienen que saberse vamos aquí vamos ahora aquí ahora vamos a marlo en marlo en marlo tenemos la piel el 40% de devolución también aquí se craftea se hace se crea la hacha se hace la vara bastón de hielo que es que yo soy frost zapatos pesados mano izquierda ok y la mano izquierda esto se hace todo aquí con la bonificación de devolución que es un 40 por ciento para la piel lo demás un 15 por ciento de devolución eso es que te devuelve material del que usaste para crear una pieza por cada pieza te devuelve un 15 por ciento tú 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 qué más me falta bridge word ok de ford en de ford como ya le dije tenemos el mineral chicos que devuelve un 40 por ciento también tenemos la masa se crea aquí la masa masa en cubo y todo eso se crea aquí bastón natural por igual bastón ingenio que es el del mago de fuego tenemos armadura media y casco ligero ok los cascos ligeros se crean aquí por la bonificación de devolución de materiales y tenemos el siguiente que es forest erling chicos forest erling está por aquí en forest erling tenemos la madera chicos la madera un 40 por ciento de devolución martillo tenemos un 15 por ciento lanza 15 por ciento bastón sagrado 15 por ciento casco pesado 15 por ciento y amadura ligera 15 por ciento o sea aquí tienen toda la información que necesitas para llevar una buena economía y saber todo relacionado con la el farmeo el refinado y el crafteo que es creando las armas ok espero que le guste este vídeo si le gustó el vídeo por favor dejes un comentario suscríbase al canal dele like y voy a comenzar a hacer más vídeos así voy a hacer luego una avanzada depende como vea que acepten este vídeo voy a hacer una avanzada de cómo sacar más beneficio todavía así que yo soy r swagger me despido y tengo la pámpara de la pámpara en la descripción del vídeo está el disco de la para hacer para unirte a mi alianza si eres un gremio y quieres estar en una alianza de un gremio que juega se divierte hace fama hace de todo un poco con pensamientos futuros para ir a zonas negra y conquistar un territorio y hacer un territorio de nosotros para poder farmear y todo ese tipo de cosas también tengo el disco del gremio por si te quieres unir a mi gremio si tienes un gris un gremio chiquito y no tienes experiencia únete fusiona te con nosotros trae tu gente te la vamos a recibir a ti a todos lo vamos a recibir muy bien en el cartel de cali que es mi gremio y se los recomiendo bastante somos experimentado y vamos a subir a ayudar a todos a todos a todos yo soy r swagger me despido chao chao